señores aquí yo tengo una suzuki katana creo que del 98 si no me equivoco bueno aquí tengo un reguero bien grande de cable porque estoy tratando de tengo un problemita que esta moto no tiene chispa no 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 hay corriente y esta moto la razón que la cogí que la compré bien barata por eso porque el dueño que la tenía nunca le encontró como les de la chispa no hubo manera me dice que compró coño compró los coño las bujías nuevas le compró un city hay cdi y sigue con el problema entonces ahora la verdad esto lo voy a coger como un challenge a ver como un reto a ver si yo puedo sacarle la chispa a ver si puedo hacerla arrancar porque me costó bien barata y la compré porque siempre esta moto me ha llamado la atención entiende para que he visto muchas súper barata y quiero ver si le encuentro el problema a ver si si la puedo arrancar bueno y vamos a ver qué pasa bueno aquí los primeros de primero que voy a hacer leer obviamente sacarle esto donde va la bujía para yo enseñarle si tiene o no tiene chispa en este caso no hay ninguna chispa bueno poner el switch si tú te das cuenta no tira nada nada de nada vamos a acercarlo un poquito más ahí vamos bueno entonces ahora yo le voy a explicar pero en lo que yo hice para que la moto no pueda coger chispa en este caso ok vamos a probar una vez más para yo mostrar lo que yo hice vamos a apagar la luz y si tú te das cuenta está dando la chispa ahora estando muy fuerte porque la batería fue un poco descargada por ahí vamos a ponerle cargador y a tratar otra vez y para que sea más clara ella tiene buena chispa si te diste cuenta bueno la razón de que estas motos dan problemas con eso de las chispas que le cambian y le quitan el cdi que los códigos el cableado es muy raro lo que pasa yo te voy a mostrar mira aquí este cable que está aquí bueno este pequeño enchumple si te das cuenta que yo puse un diodo es una resistencia a mi si una resistencia es una resistencia de 100 ohmios porque yo puse esa resistencia este cable que baja aquí este cable este es el switch ahí que donde va a meter la llave donde va a puesta para arrancar la moto y eso que está ahí esa resistencia que está ahí lo que hace a mi entender todas las computadoras funcionan con 12 voltios pero en este caso de esta moto el diseño digo yo la la como la como la hicieron el diseño y eso la computadora recibe 12 voltios pero que pasa que cuando tu pones el switch cuando tu pones el switch manda una señal por aquí vamos a ver por este cable que está aquí este manda una señal a la computadora este cable llega hasta la computadora cosa que yo no sabía chequeando el manual fue que pude verle aún así se me hizo un poquito difícil porque el manual te dice todo pero en ningún momento te habla de esto que está aquí de esta resistencia de 100 ohmios esa resistencia que está aquí está en el switch aquí este switch que que ponemos la llave está adentro pero es imposible tu ver Isabel para mi era imposible ver porque eso no mandaba la chispa porque eso en ningún momento te lo dice el manual y haciendo búsqueda y chequeando y midiendo corriente poco a poco pude encontrar el problema pero esto le manda una señal a la computadora pero es como un pequeño pulso o como le quieran decir corriente esto manda una señal de corriente que no puede le llega de 12 voltios entiende pero que pasa que cuando llega de 12 voltios este diodo le hace resistencia a esas líneas a estas dos líneas que este viene siendo una tierra el negro con blanco y este otro viene siendo el cable que va para el CDI le manda una señal y esto la convierte a 5 voltios si no me equivoco creo que son la convierte de 5 5 a 8 voltios por qué razón porque esto que está aquí esta cuestión que está aquí que viene siendo el CDI entiende el CDI TSI como le quieran llamar que se yo esto recibe 12 voltios y cuando recibe 12 voltios allá el switch esa resistencia que yo le puse la convierte a creo que así como de 5 depende de 5 a 8 voltios te la convierte la corriente y ahí le está avisando a los codios que ya la moto o sea el switch está abierto para arrancar y esa es la este cable que está aquí viene siendo este cable este que está aquí este cable este que es naranja con amarillo con raya amarilla que viene siendo este mismo que es aquí que baja pasa que yo lo corté yo corté los cables para que pueda para poder poner la resistencia y desde que yo le puse eso automáticamente de una vez la moto cogió la chispa y tiene que tener buena batería también bueno mira aquí fíjate que voy a prender la moto ya yo puse todo para atrás yo voy a prender la moto y le voy a sacar la resistencia esa que yo puse aquí yo se la tengo ahí provisional y cuando yo saque la resistencia tú verás lo que pasa yo la voy a prender mira automáticamente tú le saques la resistencia corta la chispa ¿por qué la corta? porque la computadora de una vez le llega a los 12 voltios directos y esa computadora la TCI o CDI de esos motores grandes no funciona con 12 voltios tiene que ser una señal pequeña un voltaje pequeño quiero decir y automáticamente yo vengo aquí vamos a quitar el switch para que no se me vaya a dañar algo automáticamente yo pongo la resistencia acecha ahora mira ahí si tú ves lo voy a probar otra vez pongo switch sin la resistencia ella no va a prender no prende le puedo dar esta besito y no va a prender pero pongo la resistencia para atrás ponemos su switch la quito y otra vez se paga y es el problemita que pasa con esta moto ¿entiendes? yo tuve que andar todos esos cables obviamente yo saqué todo para ver a dónde iba ese cable ¿entiendes? a ver qué era lo que estaba pasando le hice de todo y otra cosa importante que me pasó fue que voy a mostrar aquí ahora estos dos cables estos son los cables que van para el coyote estos que van aquí este cable va para el coyote son cuatro dos aquí y dos de aquel lado porque estos tienen cuatro pitones cuatro cilindros entonces ¿qué pasa con eso? que cuando yo logré hacer este pequeñito o famoso truco qué sé yo que le hice eso yo los cables un cable controla el cilindro uno este controla el dos al tres algo así entonces yo lo puse mal y me daba chispa si tenía la chispa me la daba aquí la chispa en el coyote pero pasaba algo solo la moto hacía explosiones y no prendía y no entendía por qué no sé si era compresión pero no era compresión ¿entiendes? y yo chequeé la compresión así estilo casero con mis dedos y me daba compresión bien y pasaba que como digo esta cosa electrónica el CDI tiene que sincronizarse con los con los cilindros estos cables tú los sincronizas con tienen que ir entiendes de acuerdo a su a su orden de cada de cada pistón de cada cilindro digo y ahí fue y nada más le tope a la moto y de una vez la moto de una vez arrancó pero de una y nada y ahí ¿qué voy a hacer con esto? no sé estaba pensando ponerse lo en gocar o qué sé yo ya yo veré ahí qué hago pues yo simplemente tenía ese reto de ver si yo podía arrancar esto entiendes pero ahí quedó si alguien tiene ese problema de que no tiene la chipa la Suzuki Katana creo que es del 95 en adelante algo así del 95 hasta el 2000 no sé honestamente ahí está la solución un diodo de disculpa una resistencia de 100 ohmios y eso es súper barato yo compré 100 resistencias como por 5 dólares entiendes tú la chequeas y que te dé los 100 ohmios con el meter y automáticamente hay dos cables eso depende del modelo en realidad tienes que ver el modelo que a ti te va que te toque el tipo de moto en mi caso yo para hacerlo más fácil te puedo explicar que un cable que viene del switch es una tierra usualmente es blanco con negro y el otro aquí busca ese tienes que ir testeando a ver a qué parte de la computadora llega el cable de señal pero eso te recomiendo que vaya al manual porque si te pones a hacer como inventar puedes quemar la computadora tratando de entiendes pero esta es del 98 este motor este es un este es un 750 Suzuki 750 algo así creo que y y ahí como te digo ahí me quedo ya eso ahí no simplemente yo quería arrancarla a ver que hacía porque yo pagué baratísimo por esto entiendes por la moto que el muchacho se cansó de buscarle buscarle y no le encontró el problema y yo gracias a Dios como me gustan estas cosas ahí le encontré la hice arrancada encontré la solución yo tengo otra que está allá esta que está aquí pero esta es una 1100 esta yo la compré esta moto la compré yo por la compré por 50 dólares pero este motor creo que está trancado esta moto está trancada esta es una 1100 creo que una 1150 es una katana también pero yo la cogí para parte tal vez voy a ver si la puedo arrancar también a ver como hago bueno ahí nos veremos ya será otro video espero que les sirva un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.